Pues aquí estamos, en La Palma, de nuevo. La verdad es que una isla que me encanta, una isla que me trae muy buenos recuerdos, sobre todo en el tema ciclista. Y tocaba volver, esta vez con la organización de Adrall City Ride, una organización con la que tengo muy buena relación, tanto personal como profesional. Y bueno, pues en esta primera edición de la Volcano Gran Fondo no podía, no podía faltar. Además, es la primera vez que voy a hacer una prueba de carretera en La Palma y bueno, pues con muchas, muchas ganas de disfrutar y a ver qué nos han preparado aquí. Si te digo la verdad, todavía no he visto el recorrido, esta noche le echaré un vistazo, pero estoy seguro que estará a la altura tanto de la isla como de la organización. Como te he dicho, ni he podido mirar el recorrido todavía. Llevo una carga de trabajo últimamente muy, muy alta. He podido salir en bici, no he podido entrenar, pero bueno, como siempre tú sabes que soy de ese tipo de gente que me gusta disfrutar, me gusta ver los paisajes, me gusta integrarme en la prueba, pero a mi manera, ¿no? Haciendo lo más rápido posible, dándolo todo y una vez más, pues así será y estaré intentando hacerlo lo mejor posible y sobre todo disfrutando de la prueba y de la organización. Sinceramente creo que es una pena que haya gente que se haya quedado con la duda. Teniendo la versión medio fondo y una gran fondo, que sí que es verdad que tiene 3.000 metros de desnivel, pero bueno, es una distancia asequible, 117 kilómetros, no para todo el mundo, pero bueno, por eso existe una versión corta, una media fondo y bueno, yo creo que se van a quedar con ganas y cuando mañana empiecen a ver las fotos que colgamos todos en las redes sociales, empiecen a leer los comentarios, les van a poner los dientes largos y se van a arrepentir. Bueno, creo que mañana, va a haber más de una explosión y esperemos que no sean los volcanos, ¿no? Es un recorrido exigente, una isla con una orografía bastante dura, salvaje, de pendientes importantes y bueno, lo más importante será disfrutarlo, será hacerlo bien, darlo todo, un compañerismo y sobre todo tener cuidado en las bajadas que tenemos que pensar que todos el lunes tenemos que volver a trabajar y bueno, volver a vernos el año que viene en esta prueba y en otras muchas pruebas que tenemos aquí en Canarias de grandísimo nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!